Música Amigos de Rutas y Rincones, nosotros seguimos este recorrido desde la provincia de San Fernando de Monte Cristi Y aquí hay muchos lugares hermosos, muchos atractivos turísticos que mostrarle no solamente al dominicano sino al mundo Yo he hecho una parada señores en un lugar que me ha impresionado desde que llegué Yo me encuentro desde el municipio de Guayubín en un restaurante que ustedes van a ver las imágenes más adelante Es algo 1A vamos a decir en buen dominicano Yo me encuentro con su propietaria, ella es Gloribel Villalona Y les hablo del restaurante Mongastor aquí en Guayubín Hermoso y bienvenida Muchísimas gracias, para nosotros es un placer que ustedes hicieran una paradita técnica aquí Y puedan disfrutar de las maravillas que tiene Mongastor Vamos a hablar de este concepto porque desde que llegué te dije que me impresionó Sobre todo todas las cosas que ustedes tienen, una mezcla de lo moderno con lo antiguo Vamos a decir, este concepto, ¿cómo nace? Bueno surge a raíz de que yo estoy en la universidad y a todos mis amigos les gustaba la comida de mi mamá Entonces los fines de semana yo invitaba a todos mis amigos, la gran mayoría veníamos los fines de semana a Guayubín Ellos disfrutaban de la comida de mi mamá Entonces me surgió la idea, yo la compartí con mi hermana y le dije pero mira vamos a hacer un negocio Y le sacamos beneficio y así fue Entonces yo en mi proyecto de mercadeo lancé un restaurante y fue con el nombre Si tú te fijas Mongastor, talajemía y de los demás compañeros de clase Y llevé la idea, o sea la hice posible, la hice factible Empezamos los fines de semana simplemente O sea Mongastor abría viernes, sábado y domingo Pero por la demanda tuvimos que hacer completo el horario Fue bien pequeñito, si te fijas en la decoración Aquí hay algunos objetos, algunas cosas pequeñitas, grandes Que son de las diferentes personalidades de aquí de Guayubín O sea, vajillas que son, aquí detrás tenemos una vajilla Que de una personalidad es muy importante de aquí de Guayubín O sea, hay un cariñito de cada quien Como un recuerdito Un recuerdo, sí, de personas importantes de Guayubín y de Juan Gómez Que es de donde era mi papá Pero mira lo interesante, tú inicias este proyecto Valga la redundancia con un proyecto de la universidad O sea, justamente estudia mercadeo Y me imagino que tu monográfico fue el restaurante Fue el restaurante, fue el restaurante Y lo llevé a cabo Aquí la comida, o sea, tenemos una especialidad en chivo Tenemos quipe de chivo, el chivo horneado Que es nuestro favorito, o sea, el mejor chivo de la provincia Aquí que está Tú sabes, Gloria, el que yo te decía cuando hablábamos por teléfono Que yo me imagino que uno de los platos fuertes de ustedes es el chivo Porque estamos en Monte Cristi Estamos en la zona donde el chivo es el rey, vamos a decir Y que lo preparan de diferentes formas Ya has mencionado cómo se prepara Pero me imagino que es lo más demandado que ustedes tienen aquí Sobre todo porque es un chivo que viene con su propio sazón Y créelo, que es así Porque los chivos de nosotros Bueno, cuando ustedes se vayan a la capital Les puedo mostrar dónde lo están criando Que por eso es que sabe diferente Por la forma en que los criamos Y para hornearlo, o sea, el proceso que lleva Cómo lo hacemos Aquí tenemos el salpicón de chivo También la pizza de chivo O sea, todo lo que ustedes quieran con chivo Lo van a encontrar aquí El arroz con chivo Es buenísimo El guisado de nosotros, el chivo guisado Y no usamos de que sazones Todo es natural, licuado Mi mamá lo prepara Y lo deja preparado Porque ella ya estaba media cansadita No puede estar aquí Entonces las muchachas se han adueñado Y lo hacen igual que mi mamá No, porque es el sazón de la doña Sí, mira El menú de nosotros es bien variado Pero, o sea, la especialidad de nosotros Y el fuerte es el chivo Sí Todo lo que tú quieras de chivo Puedes conseguir Aquí tenemos pollo Tenemos mucho corte de chuleta O sea, lo viste Pero nuestro fuerte Fuerte es el chivo Aquí las personas vienen Más por el chivo Y los mariscos O sea, que estamos en una zona también Donde el marisco Los pescados abundan mucho Sí, pero tenemos simplemente el mero Nosotros quisimos dedicarnos al chivo Entonces el que quiera comer pescado fresco Puede ir a Montecristi Porque de esta cerca Nosotros podríamos tenerlo Pero no especializamos nada más en chivo Porque ese es el fuerte y la demanda Todas las personas que vienen de la capital De toda parte del país Viene detrás del chivo de Montgastor Las áreas Porque estoy viendo diferentes ambientes Aquí hay una área Bueno, fuera Aquí también Puedes hablarnos un poco Y me imagino que ustedes Hacen diferentes actividades Aquí dentro de Montgastor Sí, mire Aquí esta área Es un poquito más conservadora La música es más bajita Si tú quieres tomarte un trago Y quieres escuchar la música Un poco más alta Te vas a la parte de adelante Los kioscos que están a nuestro alrededor Son mucho más tranquilos Para la gente que quiere fumar Y no le moleste el humo A las personas que no fuman Aquí el público Donde quiera sentarse Se va a sentir bien Porque todo un negocio Como de familia O sea, tú vienes Y sientes la tranquilidad La paz En particular Este es mi lugar favorito O sea, yo llego de la capital Y aquí Llego y me siento No salgo de aquí Que debería estar cansada Porque, o sea Desde tanto tiempo Pero no este es mi lugar favorito Y aparte de eso Un ingrediente más A todos los servicios Tanto gastronómicos Como los espacios Que tenemos aquí Ustedes ofrecen bebidas Tanto nacionales Como internacionales Y si lo que quieran tomar Lo van a encontrar El personal también Es muy capacitado Son personas también De aquí mismo del pueblo Pero son gente Muy buena Con educación Que cuando lleguen aquí A Montgastor Van a sentirse Que están como en su casa ¿Tú crees que no? No, yo estoy seguro Y en un abrir y cerrar de ojos Montgastor Es hoy en día Algo internacional Porque hasta en Estados Unidos Los que nos sintonizan Que nos sintonizan internacionalmente A través de Super canal HD y Dominican View Para Estados Unidos Que también Y aquí en República Dominicana También Nexo TV Y Vega TV ¿Por qué visitar El restaurante Montgastor? Porque es un negocio familiar Porque van a encontrar Una paz Una tranquilidad Una comida Con calidad Un trato Inigualable Porque tenemos un personal Que está capacitado Para eso Que es muy importante Se van a sentir Como en su casa Y la comida es súper rica Y todo lo que quieran De chivo Lo van a encontrar aquí Bueno Ella dice La comida es súper rica Yo me imagino que sí Pero nosotros Eso lo vamos Nosotros lo vamos A decir más adelante Porque vamos a disfrutar De la gastronomía De Montgastor aquí Así es que Muchísimas gracias Por estas informaciones A los amigos televidentes Ustedes Sigan con el espacio Rutas y Rincones Y aquí estamos Desde Guayubín Monte Cristi Gracias Gloria No, gracias a ustedes Espero que esta entrevista Le llegue a muchas personas A las que todavía no conocen De Montgastor Le lleguen y puedan visitarnos Bueno, gracias Nosotros seguimos Esto es Rutas y Rincones Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias!